¡Suscríbete al canal! 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 Y hay alguien cuidado, amigo Ok Bien, ya la mataron, ¿verdad? Ah, no la he matado Ah, no, llegó otro güey Justo en el ano Mi venganza está perfecto Uh, no A la verga, no Aliado mío ¿Por qué haces esto, aliado? ¿Por qué te me atraviesas? Lo iba también Buen disparo Bueno, venganza No voy a alcanzar de eso Quítate, aliado Gracias Vamos, vamos, vamos ¡Diolo! 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 Bien, enemigos Bien Hola Hola Casi activo el fallo Vamos Ya te vi Ya te vi Bien, aliado Bien Me lo llevé Morí, pero me lo llevé El cabrón Ah, no cambié la tarjeta Tengo que cambiar la tarjeta Por la tarjeta de los ponis Tiene mucho rango Tiene mucho rango esa escopeta O yo soy malo apuntando O estaba demasiado cerca Que probablemente fue de las últimas dos Pero Seguramente las hachas no tienen tanto rango O las hachas Las escopetas No deben de tener tanto rango Ok Eso estuvo chido Eso sí no me puedo casar Eso estuvo chido No, esta traviesa es aliada Pero, Mateos Ya llevo dos aliados Que mato de manera accidental Realmente no era mi intención Pero bueno Ya que se le puede hacer No, recarga La recarga La recarga Si mato de un aliado más Va a valer verga este pedo Así que Vamos a jugarlo un poquito más tranquilo Más calmado Eh, que onda Yogi Gracias por el follow Que bueno Gracias Jordi Por compartir aquí el El directo Te agradezco mucho el apoyo Ay, no sé cómo fue que ha hecho Pero nice Hijo de puta Ahí van a aparecer Cuidado Bien, bien Se los llevó a los dos Quiero creer No, pues también lo mataron Bien, bien, bien Aliado Muerto Uy, en la cabeza Sí Ok, ok Ya le había hecho mucho la mamada Pero estuvo chido ese Headshot Uy, hola Mala elección La escopeta de ese güey Pero el otro guato Se escogió bien el arma Ah, ya tenemos el fallo otra vez activo Excelente Excelente con el follow Digo, con el follow Bueno, también La gente que me da follow Gracias Pero excelente con el fallo Perdón Se cayó el güey Ah, ya No la La gravedad Para matarlo Ok, lo mató el aliado Bien, bien Ah, rayos Tengo los telitos de la nariz Muy largos Y me pican A veces Pero Bueno Todo se puede arreglar Todo se puede arreglar Ahora putos Montan Ya te vi Ah, el aliado Bueno Por quererle jugar al albergue Y matar a los campers Me sacaron de la partida Porque maté a tres aliados Es lo malo de jugar En modo extremo Pero bueno A veces pasa Si quieres aventarte En una partida conmigo Puedes agregarme Por el play Y ahí se hacen Las salas de chat De playstation Y podemos jugar por ahí Sin ningún problema A menos claro Que voy a jugar en PC Ahí si podríamos Arreglar algo Y si es Así es De Joji Gamer Gracias por el follow Y bienvenido al canal No pues así Ni como ayudarte Amigo mío Luego eventualmente Cuando gane dinero En YouTube Y Twitch Eventualmente Rifaré consolas Aquí Para toda la raza Para que Si quieran jugar Puedan jugar conmigo Ya sea Con la consola Que se hayan ganado En la rifa Bueno En el giveaway En el sorteo Pero por mientras En lo que gano dinero No vamos a seguir Normalito Vamos ya cargate Cartilla Nice 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 Vale Falta mucho Esta arma Pero vamos Un poco Un poquito Sacando todo Lo que necesita Ay disculpe Estoy tomando Agua mineral Porque Comí mucho tarde Pero Ya Mucho mejor Digestivamente Hablando Bien 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 Ay Me acuerdo de ti ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Ups Ya Tengo glaucoma Me estoy muriendo Ahora sí Veo todo rojo Pero bueno No importa La cosa sigue La cosa sigue Uy ¿Dónde andan? ¿Dónde andan? ¿Dónde andan? Monstritos del mal Aparezcan por favor Nada Hola Fallo disponible Excelente Vamos ¿Dónde andan? ¿Dónde andan? ¿Dónde andan? ¿Dónde andan? Aparezcan Engendros Uy Aquí me disparó No sé por qué apareciste acá Pero bueno Aquí viene algo Gracias Genial Prestigio 7 Nivel 53 Vamos a llegar al prestigio máximo No sé cómo chingados lo viese Güey Pero lo maté No molemos todavía No importa No importa Yo sé que van a aparecer por acá Así que asómense hijos míos Así que estoy bien a gusto Esperando Hasta hay campear Luego la gente se caga Porque ando de camper Y no Hasta el chido No es lo mío ser camper Realmente No es lo mío Se me da más moverme por el mapa Se escuchan pasos sigilosos Por doquier ¿A dónde voy? Tienen que aparecer Vamos ¿Por dónde están? ¿Por dónde están? No sé yo no Asómate Vamos Asómate Ok Yo me moví antes de Ya me queda poca vida No había mucho que se pudiera hacer Ok Todo bien ¿Y tú qué te alegras? ¿Cómo está eso? A ver Cuéntame Platícame Cuéntame ¿Cómo está eso? ¿Qué hablo? Nada Ya iré Logrando hacer esos kills épicos Con las hachas Pero por mientras Son violazos Ok Eso hubiera estado chido Si hubiera pegado H-A-T-R-hostil Detectado Ah Ok No me la sé Hola H-C-X-E Aliado Desplegado Aliado Atención Se aproxima un UAB hostil Todo eso chingado Bájale tantito de huevos El UAB hostil si me está viendo Y eso me va a joder bastante Pero bueno No importa Es el modo extremo Me llevé a uno Eran dos A ver si mató a alguien Desde acá Nope Tengo que verlo Tengo que verlo Tengo que verlo Y el mataron excelente Me parece a su Haber no lo ayudar tanto Pero bueno Hola Uy No soy bueno para sacar nucleares Realmente no soy Una persona Tan habilidosa Como para sacar un nuclear Lo admito Hijo de puta Pero más adelante Si me aventaría retos Por el estilo Pero por el momento Todavía no me siento Con la habilidad Como puedes ver Para hacer ese tipo de cosas Y más cuando estoy comentando Mientras juego Mi habilidad se reduce bastante Cuando hago comentarios Mientras juego Pero Hijo de puta Es bueno Pero Voy a hacer lo posible Por conseguir las armas Y el equipo adecuado Para poder hacer una nuclear Bien hecha Por mientras No No me voy a hacer Tener